Pero, no sea coche, vaya al baño, hombre. Es que necesito un calzoncillo porque estoy manchando aquí todo, hombre. Sierra, pero yo no cargo aquí un calzoncillo. Pero, Sierra, ¿usted se hizo del dos o qué? Hábleme claro. Ese no es uno, Sierra, ese es el dos. El uno es el pipí, Sierra. El dos es el... O sea, que usted manchó el calzoncillo. No, Sierra, no sea coche, hombre. Ya está grande, Sierra. Agarre la onda, hombre. ¿Qué color quiere, Sierra? Rojo para el amor o amarillo para el dinero, porfa. ¿Amarillo? Ahorita voy a ver, Sierra, si hay amarillo. ¿Amarillo? ¿Solo qué? Azul. ¿Usted quiere un cachetero? Sí, sí, color amarillo, porfa. ¿Usted, Sierra, me está poniendo en qué pensar? Fíjese. Primero que le llevo uno de estos. Sierra, me está poniendo en qué pensar. No patea para el otro lado, Sierra. Yo mejor le voy a llevar uno que a mí me gusta. Así se le mira bien bonito. Si quiere, me manda fotos después, pero ahorita va a ver qué le llevo. ¿Verdad que les gustó esta broma? Si les gustó, comparta, comente y díganos a quién le vayamos a hacer una bonita broma. Nos vemos en un próximo video y suscríbase a nuestras redes sociales.